Desde la llegada del Chacho Coudet al banquillo del Celta se ha visto un cambio radical en el funcionamiento del equipo, no obstante, les ha pasado factura el hecho de tener una plantilla corta que lidia con las lesiones y los bajones de nivel futbolístico. La temporada 2021-22 marcó una gran diferencia para el club por el hecho de que no cerraron en la parte baja de la tabla luchando por no descender, tal como venía siendo una costumbre en los últimos años. Es por eso que ahora de la mano de un nuevo proyecto liderado por Luis Campos, desde un aspecto externo. Y con Coudet desde el banquillo con un respaldo pleno, que en este vídeo te presentaremos los fichajes que debería hacer el Celta de Vigo de cara a la temporada 2022-23. Comenzando con el arco, se tiene confirmada la salida de Matías Dituro, quien incluso ya se despidió del club. A pesar de que realizó una buena campaña no harán efectiva la opción de compra que tenían sobre él, al final debe pesar la edad. Ya está cercano a los 40 años. Por lo que se debe buscar un reemplazo de calidad. En el caso de Rubén Blanco se debería de quedar, como segundo arquero es bueno y muchas veces responde. Bien podría pelear la titularidad con quien venga. En la defensa debería de continuar Hugo Mayo, es el capitán y pieza importante para el lateral de la derecha. Mismo caso con Néstor Araujo que siempre responde. En el caso de Aido, creo que solo si llega una buena oferta se debería de marchar. Viene de recuperar su mejor versión y el club debería de aprovechar eso al máximo. Carlos Domínguez debería de tener un poco más de continuidad en el primer equipo. Se ha visto en más de una ocasión que es del gusto del chacho para relevo en la zaga central. Jugó varias veces por encima de Murillo. Con Javi Galán deberían de buscar que siga en el club. Si bien suena para muchos equipos, creo que ha sido de los mejores tratos que buscó el Celta en los últimos años. Se adueñó totalmente de la banda izquierda y tiene mucha llegada. En el caso de José Fontán ya se anunció su salida hacia Holanda en calidad de cedido para que sume minutos y se desarrolle, no es mala idea porque tendrá opción de jugar y así progresar. Como lateral zurdo no lo hace nada mal. Con respecto de Kevin Vázquez debería de seguir, entiende muy bien su lugar de relevo y siempre responde cuando se le necesita. incluso puede jugar tanto en el costado de la derecha y de la izquierda. También se le debería de dar una oportunidad a Sergio Carrera, quien viene de hacer una buena campaña en segunda con el mirandés. Por último, el club ya se despidió de Murillo en redes y el colombiano agradeció su etapa en el equipo. No lo comprarán tras tres sesiones seguidas en donde el último año vino completamente a menos. Hicieron un gran negocio con el colombiano. Solo se encargaron de su sueldo y al no rendirse ha marchado sin mayor problema. Ahora pasando a medio campo, se tiene a Denis Suárez como principal protagonista. Saldrá del equipo sí o sí porque tiene una mala relación con la directiva y las negociaciones están rotas desde hace tiempo. Lo bueno para ambos es que viene de hacer una buena temporada y podría tener ofertas interesantes. Frank Beltrán acaba de renovar con el club y logró ganarse la titularidad, es innegable que debe de continuar. Renato Tapia es otro que debe seguir, hizo una buena primera campaña y la segunda fue de más a menos, pero merece otra oportunidad. Franco Cervi se queda a pesar de que le faltó mucho para convencer, pero es del gusto del chacho, quien lo conoce bien y seguro buscará encontrar su mejor versión. Augusto Solari no debería de continuar, porque no es muy regular y las lesiones constantes tampoco le ayudan. Se podría buscar a un extremo con mejores características. Por último, Bryce Méndez, mejoró mucho esta temporada, por lo que no creo que salga a menos de que llegue una oferta generosa. En el ataque, Thiago Galardo no debe continuar, por lo que regresará al Inter de Porto Alegre tras una cesión fallida. Dejó mucho que desear su paso. Con Nolito ya está confirmada su salida tras la despedida que le realizó el club en el cierre de la liga. Con respecto de Thiago Aspas, ni se pone en duda. Que siga hasta que lo desee, sigue siendo el mejor del club. Cargan muchas veces al equipo sobre sus hombros. Orbelín Pineda, debería de salir cedido en busca de minutos para intentar adaptarse lo más rápido a la liga. Tampoco le ayuda mucho que no es del gusto del entrenador. Aunque no nos meteremos mucho en el tema de Santi Mina por los problemas legales que enfrenta, lo más seguro es que no cuente para el equipo la siguiente campaña. Hasta ahora se ha eliminado toda referencia de él en el club y no jugó los últimos partidos de la pasada liga. Con lo que se hará el armado de la plantilla sin tenerlo en cuenta. En cuestión de refuerzos el club necesita un par que sin duda puedan permitir la rotación necesaria para enfrentar una temporada larga. Y por qué no pensar en regresar a pelear por competiciones europeas. Antonio Sivera sería el apuntado para reforzar la portería. Sobre todo porque descendió con el deportivo alavés y termina contrato a finales de este mes. Por lo que podría llegar como agente libre y con 25 años es bastante bueno. Si bien se quedó atrás de Pacheco en el alavés, tiene nivel para pelear con Rubén Blanco. Maxi Falcón es el tipo ideal para apuntalar la zaga central. Con apenas 24 años tiene un futuro prometedor. El club suele buscar elementos como el antes de que sean seguidos de cerca por los grandes. Podría aportar calidad y físico en la zaga. No creo que sea muy difícil negociar con Coló Coló por su pase. Otro necesario para cambiar totalmente la central es Martínez Cuarta. Hace tiempo lo buscaron, pero no prosperaron las negociaciones con River. Ahora podría llegar cedido por una temporada ya que no cuenta mucho en la Fiorentina. Una cesión en España le podría permitir adaptarse a Europa. Es innegable el talento que tiene y con miras al Mundial bien podría forzar una salida hacia un lugar donde sea más regular. Willard Sivera es una de las jóvenes promesas con las que cuenta actualmente Suecia. El club ya hizo oficial su arribo. Seguramente aportará mucho al mediocampo ya que se desarrolla como un gran creativo. Podría ocupar el puesto que deje Denis Suárez. Remi Oudin, podría ser un gran apoyo para Chacho Coudet en las bandas. Lo habían seguido de cerca desde hace tiempo y es del gusto del club. El hecho de que descendió con el Burdeos facilita las cosas para una viable llegada en esta temporada. Un gran punto a su favor es que puede jugar tanto en el costado de la derecha como de la izquierda. Por último, es notoría la necesidad del Celta por un delantero desde hace tiempo. Y con la baja de Santi Mina por problemas extra cancha aún más. Dani Gómez, podría ser un buen refuerzo para apuntalar la plantilla. Sobre todo porque es un talento joven con muy buenas pinzas a futuro. Uno de los talentos más interesantes con el que cuenta y levante actualmente. Sin embargo no será fácil su fichaje porque muchos querrán aprovechar el descenso del cuadro granota para hacer una oferta y llevárselo. Aún así, ayudaría mucho intentar las negociaciones. Gabri Veiga, Miguel Rodríguez, e Iker Lozada deberían de subir al primer equipo o al menos tener mayor participación porque ya han cumplido su tiempo en el cuadro B. En el caso de Miguel Baeza, y Sergio Carreira que regresan de sesión también se deberían de contemplar para el armado de la plantilla. Una vez señaladas las posibles llegadas y salidas del equipo dirigido por el Chacho Couret, este sería el balance del club para la próxima temporada. A lo ya señalado, hay que agregar algunos retornos de sesión que muy probablemente no entrarían en planes y saldrían de manera definitiva. Caso de Iván Villar, Gabriel Fernández, Emre Mor, Yokuslu y en los casos de Diego Pampín, y Hozgeroff, que se marchan por falta de acuerdo con el club para renovar. Una lástima porque merecían mejores oportunidades. Este sería el probable once del argentino teniendo en cuenta su habitual parado táctico inamovible de 4-4-2. Teniendo a un mediocampista por delante del otro y con extremos pegados al mediocampo que asistan a la creación de juego. De igual forma dentro del once se podría tener ciertas modificaciones porque más de un jugador es polivalente. Beltrán puede jugar adelante como un creador para que pueda ser titular Renato Tapia, Miguel Baeza también puede jugar pegado a la banda, Remy Oudín puede jugar en el costado de la izquierda. Kevin Vázquez puede jugar en ambas bandas, Carlos Domínguez puede desempeñarse como lateral zurdo, Will Otsueberg puede jugar en el costado de la izquierda como extremo, mientras que Aspas es alguien que tiene mucha libertad de juego para moverse incluso a la banda. Ahora dime, ¿qué te pareció el armado del Celta y crees que pelee por los puestos de arriba?